Un oficio de comisión, ni tampoco quiere mostrarnos su identificación oficial. Y queremos el nombre también y la identificación, que se acredite como mando. Sí, sí, en eso estamos, en eso estamos. RC López, estamos transmitiendo en vivo amigos. Vean el número de elementos que está reteniendo ilegalmente al senador Fernández. Señor senador, le pido por favor que me permita regresar sus vehículos. No va a revisar su vehículo, no lo puede revisar, no lo puede revisar, no lo puede revisar, no lo puede revisar. No lo puede revisar, no lo puede revisar, no lo vas a revisar. Tengo el reporte de estos vehículos, como vehículos sospechosos, lo único que le pido es de que me permita a usted revisar su vehículo, nada más, nada más. Revisar algo de manera totalmente inconstitucional. Lo que tiene usted en su maleta, y ya rápidamente. ¿Usted qué trae? ¿Por qué? O sea, si usted llega y me dice, no, 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 es que no es una cuestión de por favor, yo entiendo que usted lo haga por favor, pero es una cuestión de legalidad. ¿Ilegalmente usted no puede decirme que abra mis vehículos o nada porque se les antoja? Sí. ¿Y revisarme mi maleta, mis calzones, mi ropa o qué? Usted dice que se llevan los cuales, perdíjame, yo entiendo que... No, 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 no vamos a hacer eso, no vamos a hacer eso. Nos vamos a detener a todos. ¿Cometió un delito, deténgame? A todos nos vamos a detener. Pérame, Rafa, 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 déjame a mí hablar. Deténgame usted, cometió un delito, deténgame. Deténgame. ¿Es lo único que le pido? No, yo le estoy pidiendo que me detenga si cometió un delito. Si estoy cometiendo algún delito, usted tiene la obligación, igual los compañeros que yo los comprendo, de detenerme a mí y a la gente que viene con nosotros. Los deténgame, de verdad, con toda la tranquilidad se lo digo. Si cometimos un delito, yo entiendo que ustedes son oficiales y tienen la obligación de detener a mí o a cualquier otra persona. Si cometimos un delito, deténgame. Así como está comprendido usted eso, yo le pido que me permita revisar su vehículo. No, perdóname, pero es que eso es totalmente violatorio. Esto es totalmente violatorio de mis derechos, señor. Sus dos no le puedo permitir. Yo no le puedo permitir eso porque es totalmente violatorio de mis derechos. No voy a permitir que yo no esté ni me dejen. Insisto, si yo cometí un delito, deténgame. Es lo más normal del pueblo. Así como es lo más normal del mundo, usted dice que lo detenga. Bueno, yo le pido que por favor me permita revisar su vehículo. ¿Cómo va a ser lo más normal del mundo que usted es violente de mis derechos y que me detenga sin ninguna razón? Y que yo le diga, y que usted me diga que me pueda revisar mis cosas nada más porque quiere. Una cosa es que usted diga el vehículo. Usted puede mandar un reporte al vehículo y si el vehículo dice el vehículo cometió un delito, usted se puede llevar el vehículo, sin ninguna duda. Usted me dijo que me detuvo porque el vehículo está sospechoso, ¿sí o no? Aquí estamos pidiéndole de favor al señor que nos permita la revisión del vehículo. Tenemos el vehículo reportado como sospechoso, que viene trasladándose de manera temera de allá de Mina para acá. Es por eso que se le detuvo. Yo lo único que le pido es que me permita revisar su vehículo. No tengo razón para permitirle a usted revisar mi vehículo. Si el vehículo es sospechoso, envíe a usted un reporte y vea si el vehículo tiene algún reporte. Oye, infringimos una regla de tránsito, que venga tránsito en las intacciones. No tengo el menor de los problemas y eso es lo que es. Pero no tengo razón para que usted... Yo lo tengo el honor de conocerlo. Lo único que le pido es que me permita revisar su vehículo. ¿Me va a entender por qué razón? Dígame una razón para que usted me mantenga aquí privado de la libertad. No, no, no. No, sí, perdóname, pero no me deja irme. Si usted no me deja ir, estoy privado de la libertad. ¿Pero por qué le voy a permitir revisar su vehículo? ¿Bajo qué? ¿Tiene usted una orden? ¿Tiene algo? ¿O nada más que usted quiere? Está reportado su vehículo como un vehículo... ¿Por conducción temeraria? Ok, sospechoso por conducción temeraria. Usted lo dijo y aquí están de testigos. Sí, sí. ¿Conducción temeraria qué quiere decir? Probablemente que hayamos rebasado el límite de velocidad. No sé, rebasado mal. ¿Por dónde me digan algo en su vehículo? Ah, ¿conducción temeraria es eso? No quieren que... Escúcheme, ¿conducción temeraria es eso? Pueden ser muchas cosas. ¿Cómo qué? Explíquenos. Aquí. ¿Qué tienen cosas que no quieren...? ¿Eso es conducción temeraria? No, por eso manejan de esa manera. Por eso manejan de esa manera. Es ridículo usted me está diciendo con todo esto. Bueno, lo que procedes o que nos dependa... Yo le voy a hacer una pregunta. Mira, aquí, en toda la República, usted nos está demostrando que con el cuero no lo podemos revisar. ¿Un ciudadano sí puede ser revisado? Un ciudadano puede ser revisado, pero usted no tiene ninguna razón para que ustedes se metan en el vehículo de ningún ciudadano. Pero en este caso, cuando ustedes lo estamos haciendo, señor... No se puede revisar voluntariamente. Sin un dato policial no se puede meter a revisar nada. ¿Tiene cuero? ¿Tiene cuero y eso es lo que le ayuda? No, 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 no. Estamos haciendo nuestro trabajo, señor. Ningún ciudadano. Usted no puede llegar y revisarle las cosas a ningún ciudadano. Ni a mí, ni a los compañeros, ni a nadie. Con la que sepa la ciudadanía, así conforme a lo que está diciendo, mejor vamos a tener dificultades para acabar. Yo no le estoy diciendo eso. Usted no puede... Sí, porque usted tiene cuero. Usted como tiene cuero... Yo no le estoy diciendo que hagan cuero. ¿Usted tiene cuero? Mi nombre es Andrés Miquel Hernández Corona. No tengo nada que ocultar. A ningún ciudadano pueden ustedes detener y revisarle sus cosas. A ninguno. Yo entiendo que ustedes estén haciendo su chamba, lo entiendo y la respeto y la acerco. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para usted que nos abra su vehículo? Con todas las cámaras. No, yo no, perdónenme, pero yo no voy a permitir que me violen mis derechos nada más porque a ustedes se les andoja, ¿eh? Si ustedes traigan una orden judicial, que lo hagan con mucho gusto. Si usted comenta de esa manera, no se le puede hacer ningún tipo de revisión a usted. No, porque soy un ciudadano con derechos. Al igual que usted, al igual que la sencita, al igual que todos los ciudadanos. Entonces, ¿dónde queda el trabajo de la policía? Ustedes tienen que hacer, cuando hay una denuncia, hacerla, sin duda alguna. Pero también está la prevención del delito, señor. Hay una conciencia que... Senador, ¿lo detienen de forma arbitraria? Sin violación de los derechos. Senador, ¿de forma arbitraria? Sí, a ustedes lo están viendo. Se los solicito a que se lo orillara al señor nada más. Nos orillamos. Lo que quieren es detenernos y revisar nuestras cosas, revisar nuestra maleta. ¿Venían exceso de velocidad? No. Nosotros veníamos de Minatitlán, pero aún así, si veníamos exceso de velocidad, que venga tránsito, nos ponga una multa y con mucho gusto vamos y la pagamos, como corresponde. A cualquier ciudadano, pero no hay razón para que haya 5 o 7 elementos de patrullas de la policía con 20 elementos deteniéndonos aquí. Senador, ¿qué es negativa? ¿Por qué pasa? ¿Por qué no le pueden hacer eso? Sí, pienso que violan mis derechos. Ahora, enfrento a ustedes, se los digo a las señoras. Si cometimos un delito, que nos detenga. Yo estoy aquí en plena voluntad que nos detenga inmediato. Sí, que me está bien. Lo que le pido es que nos permita revisar su vehículo. A ver, este, bueno, buenos días. Soy el oficial Montanés de sus órdenes de la Fuerza Civil. Estoy con el senador Fernando Yúnez, ¿es correcto? Señor, lo único que queremos es pedirle que nos permita una revisión de su vehículo. Estamos en un filtro, en un puesto de policía. Ustedes no pueden violar mis derechos. ¿Por qué, señor? Permítanos revisar su vehículo. Eso es lo que le pedimos nada más. Yo no lo voy a permitir. ¿Por qué no? Es un ciudadano. ¿Por qué es mi vehículo? Permítanos revisar su vehículo. ¿Y por qué razón? Estamos haciendo un filtro, un puesto de policía. ¿Por eso por qué razón? Tenemos razones suficientes, señor. ¿A cuáles? Por favor, permítanos revisar. ¿Por qué no nos permite revisar su vehículo? Porque quiero que mire cuáles son las razones. ¿Por qué no? Porque yo no voy a permitir que me violen los derechos. Usted no puede violar mis derechos. Permíteme, señor. Estamos con el senador. ¿Y eso qué tiene que ver? No, no nos permite revisar su vehículo. No, no les permite revisar mi vehículo ni permite que violen mis derechos. ¿Por qué no nos permite revisar su vehículo? Porque no permite que violen mis derechos. ¿Por qué, señor? No permite que violen mis derechos. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Estamos trabajando para la ciudadanía. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Toda la ciudadanía permite... Vamos a cuidar a los ciudadanos. Toda la ciudadanía permite revisar su vehículo. Menos el senador, Fernando. Menos el senador, Fernando. Yo tampoco lo estoy intimidando. Yo estoy hablando con usted. Le pido que hable. Sí, señor. No estoy hablando así. Así habla. Hable, vamos a hablar. Ok, senador. ¿Te permite revisar su vehículo? ¿Está en un filtro de policía? No, de alguna manera. ¿De la fuerza civil y de la policía estatal? Usted no tiene por qué revisar mi vehículo. O sea, un senador no permite que le revisen su vehículo. ¿Y el senador no le puede revisar su vehículo de manera legal? ¿Y el senador no permite que le revite por su propia seguridad? No, mi propia seguridad. Miren ustedes cuáles están aquí, por favor. Señor, no. Estamos cuidando su propia seguridad. Si cometí un delito, deténgame. Aquí está lo medio de comunicación. Deténgame. Vamos al Ministerio Público. Solamente queremos revisar su vehículo. Deténgame. Por favor, si cometí un delito, deténgame. Si no lo vamos a revisar su vehículo, aquí vamos a sembrar. ¿Es una privación? ¿Es una privación? Nadie lo está deteniendo. Nadie lo está deteniendo. Vámonos. Permíteme. Vámonos. No, nadie lo está deteniendo ni nada. Si no hay delito que perseguir, nos tenemos que retirar. Lo único que pedimos. Lo único que pedimos. Ya me identifique desde el principio. Ya tenía quien soy. Usted no me puede retener aquí en Maní y Legados. Su reten necesita un mandato judicial que no nos han exigido.